A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Ustedes van a ser mi árbitro, los que deben de estar ahí conmigo, porque todos debemos de apoyar, y los muchachos aquí también, ¿verdad que sí? Vamos a darle la bienvenida a mi compañera, el colágeno femenino de este espacio, la licenciada Videlquis Tuarte. Buenos días, Videlquis. Gracias, gracias Pau, buenos días a todo este público maravilloso que nos sintoniza. Yo también me voy a comprometer con Paola Estrella, cuando estemos juntas, que nosotras nos juntamos bastante. No le voy a incitar a comer pizza, ni hamburgues, ni nada por el estilo. No, ni a Papi Juan, Papi Juan dijo que a mí que no lo inviten, y esos taquitos que a mí se me antojan de un momento a otro, mucho menos los dulces. Yo estoy más que contenta y feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes las informaciones pertinentes a este lunes, inicio del fin de semana. Como todos los lunes le digo, vamos a iniciar la semana con buen pie, por más difíciles que estén las cosas, si lo digo desde mi punto de vista, mi experiencia propia, vamos a tratar este lunes de tener una semana positiva, de equilibrar nuestros pensamientos, de cuando el lobo malo que usted tiene de un lado de su cerebro le esté atacando, pues alimente el lobo bueno. Y piensa en cosas bonitas, en cosas buenas y en la paz, como nosotros dijimos al inicio del año. Este año nosotros declaramos la paz en este espacio, así toda blanca como mi camisa de hoy. Vamos a nosotros a contribuir a que este año sea un poquito más suave que los años pasados, a pesar de que ha iniciado muy fuerte y muy violento. Así es, esto es algo que nos llena mucho, porque de verdad este año es de paz y todos tenemos que tener paz. Declarado en este estado. Y mira, la declaración funcionó, declaramos cosas buenas, cosas positivas, paz, armonía y estamos aquí felices, contentos, dándoles las informaciones y nominados a los soberanos y casi, casi con Paola aquí flaca. Y con visa europea también, señores. Pero Dios mío, y montado y de todo, señores, pero hay que declarar más menudo. A ver si yo me recuerdo, anoche estuve conversando. Con mis cigarrillos. Con mis cigarrillos. Señores, miren, no es que yo sea Margarita Cedeño, pero vamos a ver, señor director, las imágenes que tenemos de la ex primera dama y ex también vicepresidenta de la República, que en el día de ayer, pues, ella entendía que ella era la artista y conjunto con una franco macorizana, Amy Lenny. Ahí está, vamos a escuchar a Margarita Cedeño, que ayer fue la artista de las redes sociales. Margarita Cedeño, que ayer fue la artista de las redes sociales. Bueno, ahí estuvieron escuchando a Margarita Cedeño. Señores, miren, ayer también se celebró el Oscar y todo era Oscar. Pero de verdad, señores, miren, Margarita acaparó todas las redes sociales cantando esta canción escrita por este gran dominicano Cuco Baloy. Así que de verdad que Margarita Cedeño, bueno, ella dirá, bueno, la política ahora mismo conmigo está en un stop. Pero tengo que dedicarme a cantar y bueno, ahí estuvieron escuchándole en el día de ayer como ella estaba cantando esta canción. Señores, hemos llegado al momento de una ronda de informaciones porque las noticias están buenísimas en el día de hoy. Para eso vamos a iniciar con nuestro compañero Luis Traynoso. Adelante, Luis. Muchas gracias, Paola. Mira, dentro de todo, quiero recordar a las personas y que vayan tomando el ejemplo de Paola. Paola, no espere, si usted va a iniciar a hacer ejercicio, no diga voy el lunes, hoy es lunes. Aproveche o independientemente de mucho trabajo, que en la casa el día estuvo complicado, que mucha limpieza, que los niños, que aquello. Saque el tiempo, así como usted saca tiempo para comer, para ir al trabajo, para hacer otras cosas, saque el tiempo para ir al gimnasio. Saque el tiempo para hacer ejercicio. Ay. Y no espere, ¿verdad? Porque después nosotros entramos a un grado de obesidad y es muy difícil después de darle para atrás. Paola, mire, yo tengo una frase, bueno, utilizado porque ya ahora, aunque quise el público no lo note así, con casi 50 libras menos en unos 7 meses. Ey. Hay, hay, gracias al Golgín. Y con vice europea. Gracias al Golgín. Hay un tip, Paola, bueno, un tip, una frase que yo decía, cada vez que me dolía hacer ejercicio, que yo decía, menos yaroa, menos pizza, menos hamburguesa. Sí, porque es difícil. Sí. La sabrosura, señores, de la comida chatarra. Señores, eso conmigo es difícil. Increíble, pero debemos de crear un hábito y ahora, gracias a Dios, Paola, yo puedo comer de esa comida y no me hace ya tanto daño. La doctora dijo que es un balance. Exacto, es un balance. Entrenamos de lunes a sábado y el domingo no podemos comer dos taquitos, ¿verdad? En tu casa. Vamos a hacerlo. Claro, claro. Vamos a comer. Señores, increíble. Atención, señor director. La imagen número 8. En las últimas 24 horas se han reportado 20 sismos entre Puerto Rico y la República Dominicana. El que más se ha sentido fue a las 5 y 4 de la mañana. Imagino que Papi Juan y Blackie ya estaban despiertos a esa hora. A 4.6 fue el grado del sismo. Así informó el analista Jan Suriel al confirmar el temblor de tierra registrado en la madrugada de este lunes, principalmente en el sur del país. Se sintió un movimiento de tierra, cual tuvo una magnitud de 4.6 con 30 kilómetros de profundidad. El epicentro del temblor fue al norte de la provincia de Peravia y se sintió en gran parte del país, según reportaron los usuarios en las redes y también las fuentes informativas. Sigue la tierra desahogando con los gases y está al menos haciéndolo a un grado menor. Se han registrado esos 20 sismos en el último día, pero han sido muy leves, el cual solamente el de hoy, en la madrugada de hoy, repito, a las 5 de la mañana, se sintió de 4.6. La mayor parte fue en el lado de Puerto Rico, aquí solamente se sintió, es decir, 30 kilómetros solamente de profundidad. Más o hasta en Cristóbal. Peravia, principalmente, como decía la información, no se sintió de una manera, es verdad, que pudiera alertar a una población dominicana. Hay que ver los reportes de la isla del Encanto, cuáles serían. Sé que hasta el momento no ha colapsado nada ni se ha visto algo fuera de lugar, porque si no las informaciones le estuviéramos compactando y diciéndola en estos precisos momentos. Pero sí, de seguir agarrado de la mano de Dios, seguir con la paz mental que ha declarado precisamente la iglesia y de que nosotros cuidemos también la madre tierra. Así es, Luis, de verdad que al inicio del espacio hablaba de este sismo que se produjo en Puerto Rico y en República Dominicana. Mira, mis amigos, nosotros en unos minutos vamos a hacer desconexión con nuestro canal América 1014. Pero a ti que lo estás viendo en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, pues lo que debes de hacer es irte con nosotros a nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía TV, para que continúe viendo este programa y todas las informaciones que tenemos preparada para ti. Nosotros vamos a continuar con esta ronda de información. Y ahora le corresponde a la periodista Videlquis Duarte. Adelante, Videlquis. Gracias, Paola. Mira, vamos a tratar un tema que es muy recurrente, que suceda en los aeropuertos en nuestro país, en los aeropuertos de Estados Unidos y demás países. Y es que la mañana de este lunes, o sea, de hoy, lunes 13, detienen un extranjero que portaba una faja, señores, ahí como están viendo en pantalla, forrada presumiblemente de cocaína en el AILA, el Aeropuerto Internacional de las Américas. La Dirección Nacional del Control de Drogas, la DNCD, y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, arrestaron a un español que cargaba en su cuerpo una faja forrada presumiblemente de cocaína. Los agentes de la DNCD, junto a otros miembros de organismos oficiales, realizaban operativos de rutina de inspección en la terminal cuando detuvieron al extranjero de 32 años, antes de abordar un vuelo con destino a Madrid, España. Posteriormente, los oficiales y unidades caninas, en presencia de un fiscal, iniciaron el protocolo de revisión corporal, descubriendo que el pasajero llevaba puesta una faja, que tras ser impresionada, se encontraba en su interior 10 láminas de la sustancia. Según el comunicado facilitado por la DNCD, el Ministerio Público y los agentes de control de drogas profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en el caso. Mientras, el europeo será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Se le ocuparon además un celular, una laptop y documentos personales. La sustancia, que tiene un peso preliminar de un kilogramo, fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines correspondientes. Esto es otro de los cuentos de nunca acabar de los aeropuertos de nuestro país. Hemos visto muchas figuras del medio artístico, de los medios de comunicación también, que han caído. En estos ganchos, como yo le digo en lo personal, de poner droga en satacones de zapatos, en fajas, en bultos. Señores, de cualquier forma que usted se coloque la droga, los detectores, las unidades caninas y los agentes lo van a descubrir. Porque si hay mecanismos para descubrirlo cuando usted las ingiere y se las descubren en el estómago, imagínese usted en algún bulto, en alguna faja que usted lleve. Así que no sea tan ingenuo y dejen de hacer estas prácticas para que no se vean en problemas con la justicia. Y si no, que se pongan a ver todas esas narcoseries. Yo creo que el culpa es las narcoseries. Porque las narcoseries, generalmente, el que carga la droga sale victorioso y no lo descubren. Pero, señores, eso solamente es en las narcoseries. Y recuerden que la mayoría de estas series, valga la redundancia, son hechas en base a personajes famosos que hace años que hacían este tipo de delitos, o sea, que transportaban drogas. Hace 20 años, hace 15 años, 30, no había la tecnología ni los mecanismos que tenemos hoy en día. Así que dejen de llevarse de las series, de las plataformas de streaming y la televisión y pónganse a trabajar honradamente para que no caigan estos ganchos. Que después, el que le propuso el negocio lo va a dejar solo y el que se va a pi en términos dominicanos es usted. Así es. Vámonos con la número 9, señor director, para continuar con las informaciones. La policía española, atención Luis Reynoso, la policía española, ha detenido a 9 narcotraficantes que actuaban en Madrid, en las localidades próximas, y se ha incautado 82 kilos de cocaína procedente de la República Dominicana. La banda se dedicaba al pequeño y mediano tráfico de drogas, principalmente al hachi, marihuana y cocaína. Había introducido en España una gran cantidad de coca procedente del país caribeño a través del puerto español de Málaga, el sur. E informaron este lunes las fuerzas de seguridad que las investigaciones comenzaron en el 2022, cuando los agentes supieron que una organización criminal bien estructurada y dedicada al narcotráfico en Madrid y otras poblaciones. Una vez identificados los cabecillas del grupo, los investigadores averiguaron que habían planificado la entrega en España de una importante cantidad de cocaína oculta en un contenedor. Según las perquisas, tenían como destino final un polígono industrial situado en la localidad madrileña de colapso. El supuesto cargamento fue vinculado por un dispositivo de control policial, lo que interceptó y estaba formado por 82 kilos de cocaína oculta en un macetero. Bueno, por ahí, macerati, así mismo es. Así es, como decía Videlquis, ustedes vieron que la información que ella dio hoy decía lo parecido, ahora esto es en España. Me fui para España por mi compañero Luis Reynoso, pero de verdad que los dominicanos, cuando se habla de información de este tipo, me da mucho pesar que siempre estén involucrados los dominicanos, de verdad que esta práctica no solo ya se está haciendo con los mexicanos, con los colombianos, también los dominicanos han tomado esta mala práctica, si se puede decir, de estar involucrados en este tipo de actividad ilícita que es el narcotráfico, algo que le hace tanto daño al ser humano y de verdad que nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de muchas personas que están consumiendo este tipo de drogas que no le hace bien a la salud, pero muchas personas buscan cómo hacer su dinero de esta manera que entendemos que no es la mejor manera, entendemos que es mejor trabajar dignamente, estudiar para luego uno desarrollarse, para uno desarrollarse en cualquier área que usted necesite, mire nosotros estamos desarrollándonos en el área de la comunicación, usted también puede desarrollarse y usted tiene hijos que van creciendo, que es lo más importante que sus hijos sepan y vean que usted está trabajando por la mejor vía, porque uno que tiene hijo, uno es el paradigma hacia seguir para nuestros hijos, si yo me hubiese dedicado a algo que no estuviera con la dignidad de nuestro, entonces hoy en día mi hijo con 17 años pues puede ser que me siga los pasos, por eso después que uno tiene hijo uno cambia mucho, uno cambia porque uno se ve en el reflejo de que hoy nosotros estamos aquí, mañana ellos están grandes y ellos se van a poner frente a nosotros, y nosotros seremos su espejo. Paola, mira, quiero agradecer a las personas del Canal América, donde ahora hacemos la desconexión, ya tenemos el mismo horario, a partir de ayer a las 2 de la mañana, pues se había registrado un nuevo cambio de horario, pero esto es para los que tenían su reloj análogo, pues ellos mismos podían subirle una hora, porque los que son inteligentes, verdad, reloj de pared, los teléfonos, tablet, computadora, lo iban a hacer automáticamente, usted tuviera internet, así que nosotros agradecer, y recuerde que a través de nuestro canal de YouTube, usted puede seguir con la segunda hora de este espacio, recuerde suscribirse, también darle like y compartir el contenido que subimos para cada uno de ustedes. Con esto vamos a una pausa, cuando regresemos, muchas más informaciones en este que es el toque del mediodía. ¡Gracias!